Este año Toyota y Cersbima van de la mano y gracias a que nos han cedido el ya conocido Toyota Yaris nos hemos venido arriba y hemos querido investigar un poco más sobre su hermano mellizo. Digo mellizos porque son prácticamente iguales pero uno nace del matrimonio entre Toyota y la hibridación de alto voltaje y el otro saca los genes del equipo de competición Toyota Gazoo Racing. ¿Qué tiene de especial este Gerra Yaris? Bueno pues que es un coche que nace del equipo de competición y obviamente son palabras mayores. Tiene tracción a las cuatro ruedas, solo está disponible con un motor y dos acabados, el normal y el circuit pack. Y bueno pues en este vídeo os quisiera contar cosas que no os han contado otros y me centraré principalmente en la carrocería. Casi toda la carrocería es nueva y han aprovechado algunos elementos del Yaris como son los pilotos y los faros. Tiene tres puertas en lugar de las cinco que tiene su hermano urbanita y sus puertas, capó y portón están fabricados en aluminio en lugar de en acero. El resto de la estructura y las aletas delanteras sí que están fabricadas en acero y el techo es de fibra de carbono. Sí, sí, has oído bien, fibra de carbono en un Yaris. Y es que en realidad lo que se ve no es fibra de carbono como tal, sino que es un vinilo que protege a la fibra de carbono de verdad y simula el entramado de fibras. Bueno, pues os traigo al taller para enseñaros un poco cómo son las las carrocerías por dentro de estos Yaris. El Yaris GR utiliza la misma plataforma, bueno, solo la parte delantera de la plataforma del Yaris normal, la utiliza para fabricar el Yaris GR. Son idénticos pero con algunas diferencias. Por ejemplo, la parte del capó tiene unas tapas que en caso de que instalemos una suspensión regulable, que suelen sobresalir un poquito de las torretas, pues evite que entorpezca el cierre del capó, de tal manera que se quedaría ahí la barra de la torreta de la suspensión. Y luego también equipa unos refuerzos con tres pernos que lo que permite es instalar una barra de torretas para la rigidez de la parte delantera. ¿Alguna diferencia más? Por ejemplo, bueno, pues el Yaris GR, a diferencia del del Yaris normal, aquí, en esta parte de aquí, trae unos absorvedores que en el caso del Yaris GR trae unos canalizadores de aire. En un caso de un impacto frontal, pues bueno, el impacto se repartiría a través de la traviesa principal junto con sus largueros delanteros y además con este absorvedor hacia la cuna de motor, es decir, dos vías de reparto de la energía del impacto. En el caso del Yaris GR, como os decía, no. O sea, tiene unos canalizadores para refrigerar los frenos y han quitado esos absorvedores. Entonces, cuando hablamos de competición, pues hay prioridades. Y en la parte trasera, pues aquí sí que hay bastantes diferencias. ¿A qué es debido? Bueno, pues a que la tracción 4 del GR Yaris obliga a usar la plataforma de un Toyota Corolla. Como veis, hay otra diferencia mucho más notable y es que el Yaris normal lleva una traviesa trasera y el GR Yaris no la lleva. ¿Qué implica esto? Bueno, pues como os hablaba antes de los beneficios de repartir la energía en caso de un impacto a través de varias vías. En este caso, al incorporar estos dos absorvedores sin que estén conectados con una traviesa, pues si recibimos un impacto aquí, no va a haber manera de transmitir parte de esa energía hacia el otro lado. Entonces, únicamente se va a absorber por uno de los extremos que han colocado estos absorvedores. Imaginaros si el golpe es única y exclusivamente en el centro. No hay estructura de tal manera que la energía no se va a absorber por las zonas destinadas a ello, sino que se va a absorber por parte del piso de maletero y os podéis imaginar las consecuencias. Pero bueno, vamos a montarlos y os llevo a dar una vuelta. Bueno, y a pesar de esos peros que os contaba antes y que no me han gustado mucho sobre el tema de la carrocería, pues en cuanto te subes a los mandos, la verdad que la cosa cambia muchísimo. Porque, bueno, es un vehículo que te hace disfrutar un montón. O sea, está pensado para irte a una carretera de montaña y disfrutar de las curvas y aparte pues estás continuamente con una sonrisilla como si fueras un niño con un juguete nuevo. ¿Me lo compraría? Pues la verdad que sí. Es un coche que, pues eso, para el día a día es muy utilizable al ser un utilitario muy, muy versátil y que luego, pues oye, te permite disfrutar de un fin de semana por ahí, ¿no? Tiene un par de peros y es que, bueno, pues la visibilidad en el lado derecho no es tan buena como me gustaría porque tiene un retrovisor central muy grande. Además, la pantalla de infotenimiento está justo debajo y en algunas ocasiones, pues si quiero mirar hacia el lado derecho, tengo que agachar un poco la cabeza porque no se ve bien. También es cierto que los asientos, al no tener regulación en altura, pues imposibilita un poco eso. A lo mejor una persona un poco más bajita, pues sí que estaría más cómodo. Y luego, obviamente, las suspensiones. Las suspensiones, al tratarse de un vehículo deportivo, pues son muy duras y bueno, a lo mejor para una ciudad como Ávila no es muy aconsejable, pero bueno, independientemente de eso, de esas dos cosillas, yo es un coche que sí, me lo compraría para tenerlo en el garaje y usarlo todos los días y de vez en cuando disfrutar un poquillo de una carretera de montaña en el fin de semana. Así que por mi parte, muy bien hecho periodista. Si queréis más vídeos como este, pues suscribiros a nuestro canal, darle a like, darle a la campanita y yo me voy a disfrutar un poquito más de este coche. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!